¡Suscríbete! Fernando, de reivindicaciones, ¿no? Que hablaba Javier y que eso es lo que estamos tratando de hacer realmente con nuestro granito de arena. Alguien que sufrió y muchísimo. También esto es Fernando Esteche, también sobreseguido en la causa. Fernando, ¿cómo estás acá? Nahuel y Tomás, te saludamos en Arriba Quemando el Sol. Buen día. ¿Qué tal, compañeros? Un gusto hablar con ustedes. El gusto es nuestro realmente. Bueno, Fernando, lo mismo que recién hablábamos con Javier, imagino que con distintas sensaciones, ¿no? Con un alivio, pero bueno, por ahora eso. Sí, en el plano de lo individual, lo privado, uno puede decir que hay un sosiego, un alivio. Pero está claramente la situación encontrada porque nos queda, me parece que hay que tener claro que el dispositivo por el cual se creó esta causa, que es además la causa fundante de dicho dispositivo, que es el lawfare, sigue absolutamente vigente y produciendo persecución y sobredeterminación de la política. Sigue habiendo todavía en Argentina presos y presas políticas, algunos intramuros, otros con domiciliaria. Y producto de este dispositivo del lawfare hay compañeros y compañeras que tienen condenas, con condenas firmes, y otros que están esperando, que están transitando juicios orales y demás. Así que se están produciendo además por estos días nuevos procesamientos. Hace muy poquito surgió un procesamiento nuevo para Roberto Barata. Así que me parece que hay que tener claro, es decir, esto, si bien es un sosiego en una dimensión, esto no significa que haya cambiado algo en el Poder Judicial de la Argentina, ni que haya cambiado algo respecto a lo que significa. Lo único que significa es que algunas causas, que yo creo que una es esta, la otra es la de fotocopias de cuadernos, la otra fue la de Futudes, y hay causas que fueron tan bestiales y tan desprolijas en la construcción ficcional de los argumentos sobre los cuales se sustentaron para producir las prisionizaciones y las persecuciones, en la medida que van superando instancias judiciales, después resulta muy difícil de sostener. En esta causa lo que apareció es la agenda de las visitas de los camaristas, o en este yorno, a Macri, eso facilitó la exposición o la evidencia de que se trataba de una causa construida. Pero, digo, no perder de vista que un tipo como Stornelli sigue siendo, digo, que está procesado, sigue siendo fiscal y decidiendo sobre la libertad y la vida de tantos compañeros, y que estos mismos jueces que ayer dictaminaron la falta de delitos, son los mismos jueces que en mi caso, por lo menos, a mí me tuvieron tutelado, yo estuve un año y once meses preso, casi dos años, de esos casi dos años, las dos terceras partes, estuve bajo la tutela de este tribunal oral, que recurrentemente, en por lo menos ocho oportunidades, me negaron la posibilidad de la escarcelación y confirmaron la prisión preventiva. Es decir, a mí no es que me metió preso Bonadío y estos ahora me largan. Estos mismos tipos son los que una y otra vez dictaminaron para que siga en prisión. Así que, debéis señalar eso. Obviamente, en lo privado y en lo individual, un sosiego, una causa fabulosa y fantasiosa, pero con la angustia, la preocupación, la rabia, de que este dispositivo sigue vigente, siguen tocados. Un ejemplo es que Ornos y Warisky, el destino individual de Ornos y Warisky, en cuanto a su rol en el Poder Judicial, hasta aquí, no ha cambiado. Siguen siendo ellos camaristas y decidiendo también sobre la vida y la libertad de tantos argentinos que pasan por sus manos. Fernando, ¿y qué papel le das al rol que tuvieron, muy fuerte, y que siguen teniendo los medios de comunicación, en este caso? Bueno, yo diría, por un lado creo que hay medios como este, y como tantas radios compañeras y tantos medios y comunicadores, que son los que de alguna manera, y contra viento y marea, han sostenido una trinchera de intentos de construcción de la verdad, que ayudó y mucho y facilitó mucho la posibilidad de que esto hoy suceda. Yo digo que, fundamentalmente, en los momentos más oscuros de las primeras prisionizaciones, durante el gobierno macrista, eso ayudó mucho. Pero después, en cuanto a los grandes medios, a los medios oligopólicos, que son los que hacen circular el relato dominante, el law firm no se puede entender, el law firm no se limita a una decisión judicial administrativa. El law firm no es posible si no fuera por un relato dominante que naturaliza las fabulosas imputaciones que después se hacen en los tribunales. El law firm empieza en los medios de comunicación, y en ese sentido, eso también es estructura. No solo permanece intocada, sino que permanece, que está siendo alimentada de manera fabulosa por el actual gobierno, a través de la pauta. Si uno ve el mapa de pauta, los principales medios que son los que han construido los estigmas y las anatemas que han naturalizado las prisionizaciones o las persecuciones sobre tantos compañeros y compañeras, son los que están siendo más alimentados en términos de pauta oficial. Por ejemplo, estamos hablando de plata en la billetera de los dueños de los grandes medios, de parte del gobierno. Hola, hola. A ver, ahí está, vos ahí está, está, vos lo conocés, al compañero Tomás García. ¿Me escuchas? Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ahí está. ¿Cómo andas? Si te escuchas. Tomás García, te salió. ¿Cómo estás? Tomás, ¿qué decís? Un abrazo grande. ¿Cómo? Un gusto siempre hablar con vos. ¿Qué alternativas tenemos, no? Porque siempre hablamos de las cosas pendientes, ¿no? Que quedan y de las cosas que nos gustaría que hiciera el gobierno y que por ahí no hace. ¿Y vos qué alternativas ves para estas dos cuestiones, no? Por un lado, lo judicial, ¿no? La semana pasada hablábamos con el fiscal Federico Delgado y hablaba de la necesidad de rever el tema de los procesos de remoción y de nombramiento de jueces y fiscales y demás. Digo, porque hay casos como los que vos nombrabas que son insostenibles y la verdad es que nadie puede creer en la justicia cuando se mantienen en el poder. Pero, mismo, ahora ya está fallecido, pero el caso de Bonadio fue para el clásico siempre, ¿no? Con tantas irregularidades, con tantas persecuciones que llevó adelante. Digo, ¿qué podemos pensar por ahí desde la comunicación y desde un proyecto popular de cómo cambiar o cómo mejorar esta situación? Sí, por un lado, lo primero es que más que lo que nos gustaría es lo que debería ser. Porque acá el pueblo argentino le dio un mandato al gobierno, que no está cumpliendo. Al margen de que lo que digo para ajustar conceptualizaciones, no es lo que nos gustaría que suceda. Es lo que el pueblo argentino le dio como mandato, mandato electoral por el cual votó al gobierno nacional y no lo está ejecutando. Uno era resolver el tema de los presos políticos, resolver el tema de la justicia, resolver, reparar la estafa que significó la deuda externa, resolver las heridas del neoliberalismo en cuanto a generación de pobreza, desempleo. Eso no lo está cumpliendo hoy el gobierno nacional con gran parte del mandato electoral que le dio la Argentina, y eso obviamente se traduce después en términos electorales. Ahora, en cuanto a los dispositivos, mirá, yo ni siquiera te vería lo que dice un tipo para mí demasiado polémico en cuanto a cómo intenta ubicarse siempre, como el fiscal Delgado. Para mí toda la cooperación de Comodoro Pime me cuesta distinguir conductas en lo que es una inercia judicial de la construcción de los fueros de Comodoro Pime, sacando esas situaciones. Yo ni siquiera te diría que... Creo que hay que revisar los dispositivos como consumen el equilibrio. Eso está bien. Pero actualmente, con las herramientas que hay hoy, sin tener que modificar nada, hay herramientas institucionales y constitucionales para revisar las causas del EFAR, que son causas donde están los tipos que armaron, digo, hay un jugador del EFAR que confiesa haber armado una causa para meter preso a Julio De Vigo. Después que se camane a la ofia, aparecen, las escuchan y aparecen y evidencian muchas situaciones de armado de causas, persecución, para amados, para... Bueno, la causa es muy grande. Tenés concesión de magistratura, tenés comisión de juicio político del Congreso, tenés la posibilidad de construcción de jury, y tenés además como herramienta judicial la posibilidad de pedir la revisión de causas a partir de las irregularidades evidentes que se van manifestando a través de los medios de comunicación o de estos tipos que van confesando sus ocho días. Pero bueno, nada de esto se hizo en estos dos años. La ministra anterior de Justicia, que muchos dicen que estuvo sin de la plancha, más que sin de la plancha, estuvo trabajando en un dispositivo de facilitación de la reproducción del EFAR. Entonces me parece que el sector político, hay que tener claro que el poder judicial está colonizado, que es un caballo de Troya, no solo de la democracia, sino de la posibilidad de la reproducción política popular, y que los otros dos poderes del Estado se debieran controlar y contener esos dislocamientos que aparecen en la autonomía de cada poder, lejos de cumplir su gran control y la visión de la dinámica del poder judicial, es decir, si suenan los bolidos. Será porque a muchos les conviene también que exista el Estado de la Mocle sobre la cabeza de Cristina, también hay que plantearme en esos temas. Bueno, y en torno a eso también, eso es justamente lo que decías, digo, ¿cómo viste estos movimientos tras las elecciones en el gobierno? ¿Pensás que fueron para bien? ¿Pensás que no cambiaron en gran medida el rumbo que tenía? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, el camión cambiaron, la llegada de una corte, es decir, un alianzo electoral que tenía tres patas. El machismo, el albertismo, señorías, entre comillas, y el kirchnerismo. Ahora se involucra una cuarta pata que es el peronismo prointerialista, si es que esta manera de formular una determinación no es importante, le digo, que es toda esta corriente que expresa el actor jefe de gabinete, Manchú. Yo lo que veo es, me parece una evidencia de la violación del mandato eleccional que la evidencia de Cristina en su carta, que la señala con mucha violencia, gana los problemas más, por los cuales ha habido una deserción de la construcción de procesos, de parte de sectores populares, hacia la violencia electoral, y por otro lado, las señales que ha habido, vamos a hacer el campo de gabinete, las señales en términos estructurales, de qué ofrece un cliente negativo y lo constituye. La ley de los agroindustriales, que la escribieron ellos, la ley de los agroindustriales, que la escribieron los grandes grupos concentrados de la minería nacionalizada en Argentina, y la ley de hidrocarburos, que está escrita también a petición de algunas de las empresas que están buscando ahí, por tener esta hegemonía en los mercados. Bueno, eso no, no, lejos de cambiar estructuralmente la orientación económica productiva y de producción de la riqueza nacional, lo que hace es afianzar el mundo de producción de concentración de la riqueza, de producción de desigualdad, de producción de pobreza, y la única tensión que aparece sobre los sectores populares es alguna tarjeta tipo bono complementario salarial para trabajadores registrados, algún bono para los jubilados y la modificación del proceso de salario, que me parece, que no sé si es la buena bonita que yo tenga, tiene parte de una filosofía que es pensar en la administración de la pobreza, además en que abre pobreza, de pobreza, simplemente un tránsito, no ayudó ella, pero después, además, no impacta, no impacta seriamente en lo que son las condiciones de vida de una economía absolutamente deprimida, aunque eso me parece que ahí no están dando volantazos necesarios, más allá de los cambios políticos del año hecho, las volantazos necesarias para que haya, para que tomemos nota de que realmente van a intentar llevar adelante los mandatos que se les dieron, el primer mandato electoral que se les dio hace dos años atrás, así que me parece que Cristina sí está señalando por dónde ir, pero quienes están ejecutando la cuestión política del gobierno están haciendo lo que quieren hacer vos. Fernando Vesteche, te agradecemos mucho, realmente estos minutos en Arriba Quemando el Sol en Radio Rebelde. ¿Sabes gracias? No, gracias, señor Fernández... Más 2018 G- е eporial Pؤ色an